Aleluya Señor No estés triste hermano, no estés tan turbado Porque con nosotros está Jehová No estés triste hermana, no estés tan turbada Porque con nosotros está Jehová Ya muy pronto nos vamos para el cielo Nos vamos más allá donde está Jehová Ya muy pronto nos vamos para el cielo Nos vamos más allá donde está Jehová Si tú es Señor El velo de la lucha, el velo de la prueba Cristo está contigo, Cristo está a tu lado Aleluya Señor Gracias Señor No estés triste hermano, no estés tan turbado Porque con nosotros está Jehová No estés triste hermana, no estés tan turbada Porque con nosotros está Jehová Ya muy pronto nos vamos para el cielo Nos vamos más allá donde está Jehová Ya muy pronto nos vamos para el cielo Nos vamos más allá donde está Jehová Y rey a la lucha, 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 la Y adiós